hola noely okus bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo os voy a contar la gente tan irresponsable que hay en el estado de alarma que no lo está cumpliendo según lo establecido en el real decreto del gobierno como está recogido en el artículo 116 de la constitución que habla de este estado de alarma en el que estamos teniendo en la actualidad un seguidor en instagram me envió una videocaptura de un chico colándose por los tornos del metro con la mochila sujetando las puertas en la estación de callao para viajar sin pagar el título de transportes en el metro cosa que no está permitida en el metro viajar sin título de transportes ya que incumple el reglamento de viajeros la pregunta que yo me hago es que dónde están los policías que no están vigilando 100% y no están donde tienen que estar como es por ejemplo en el centro de madrid que ahí debería de haber algo de control en la estación de callao pese a estar cerca de la puerta del sol y tener salida a la gran vía con el fin de poder justificar a los viajeros a qué sitio van por otro lado también os quiero enseñar un vídeo de youtube de un canal en este caso que se llama daniel algo que como veis en el título utiliza un clic veis para ganar más visualización y ganar más la monetización que en estos canales infantiles familiares que se aprovechan de sobre exponer a los niños cosas que se debería de acabar y establecer una regulación ante este aspecto ya que el clipe y según en las normas comunitarias de youtube no está permitido poner títulos de este tipo con el fin de atraer a la gente de forma engañosa estos vídeos a costa de conseguir visitas y ganar más monetización como podéis ver en el vídeo veis a la niña que se está haciendo las maletas porque se va a casa de una familia suya tanto la niña como la madre se hacen las maletas salen de la casa además a la madre la da miedo que la padre la policía ya que la madre simplemente pues lo hace pues con el fin de conseguir más suscriptores y con el fin de ganar más monetización que es para lo que lo consiguen en este tipo de vídeos que este tipo de vídeos no debería de estar en youtube inducen a que la gente siga incumpliendo el confinamiento haya más detenciones haya más vueltas mi amigo hay de la que no hemos liado mira temblando estoy todavía me dice el policía dónde va usted digo adiós digo nada yo es que voy a casa mi hermana tenemos unos canales en youtube y claro para no estar yendo y viniendo todos los días pues me voy a instalar y se queda así como pensando claro como yo no tengo ningún ticket haber ido a comprar nada ni ni tengo un papel que me hayan hecho el asesor de que tengo que ir a trabajar como habéis visto de cada madre en el coche pues la para la guardia civil en este caso preguntándola dónde va si tiene alguna justificación de ese desplazamiento y por los pelos se ha librado de la multa cosa que no me parece correcta puesto que la debería de haber multado simplemente por no llevar justificación ya que está muy ambiguo el acompañamiento de los menores youtube no se considera un bien esencial para grabar en la calle mientras esté en vigor el estado de alarma y este canal lo que tendría que hacer es tendría que teletrabajar en las casas hay otras formas de hacer otro tipo de vídeos en lugar de hacer este tipo de vídeos que no aportan nada y menos a un público infantil que la mayoría tienen un público infantil que podrían hacer otro tipo de vídeos que fomentasen el aprendizaje a los niños en este tiempo de que no pueden ir al colegio por la situación en la que estamos pasando del coronavirus y de ahí pues que yo haga esta reacción no me parece nada correcto que se rían de esta forma de la gente que está cumpliendo el confinamiento y que los demás luego tengamos que pagar las consecuencias a costa de que un grupo de gente haya sido irresponsable nos tengamos que tragar las consecuencias de los demás este tipo de vídeos no se deberían de compartir no deberían de estar circulando tampoco por las redes ya que cuanto más circulen este tipo de vídeos más se va a incumplir el confinamiento más gente se lo va a saltar y por este motivo yo hago este vídeo para que entendáis ese tipo de canales a lo que se están dedicando a hacer en estos días buscando por youtube ya me salen bastantes vídeos de otros canales que solamente buscan inducir a incumplir el confinamiento y que los niños pidan salir más a la calle cuando no pueden salir a la calle sumisiones fomentarles más los deberes que tienen del colegio fomentarles más el aprendizaje en ciertos aspectos de cosas que estén aprendiendo de los colegios en lugar de estar haciendo este tipo de vídeos que no aportan nada y que este tipo de canales en los que salen niños deberían dedicar un poco más a los estudios y no hacer este tipo de vídeos que no sirven absolutamente para nada ni para ningún público ya sea adulto o infantil además como quiero enseñar también tienen el santo morro de anunciar las entradas para algunos eventos como es el canal este de que se estaba hablando de daniela con alegando de que en unos meses se va a acabar esta crisis cuando no se puede prever una cosa para tanto tiempo puesto que ahora mismo hasta donde yo sé no se puede vender ningún tipo de entrada hasta el nuevo aviso y hasta que pase esta situación de la pandemia por lo que la gente no debería de comprar ningún tipo de entrada de ningún aspecto hasta nuevo aviso del gobierno y se pase esta pandemia del cobit 19 puesto que comprar esas entradas ahora mismo no os garantiza en que el evento se vaya a poder realizar ya que faltaría muchísimo tiempo en el caso de que se haya aplazado un evento porque yo no sería partidario en comprar una entrada de una forma tan anticipada y sin poder estar planificado del todo ciertos eventos que no deberíamos de poder confiar 100% en comprar una entrada asegurándonos de que se va a celebrar con seguridad el evento cuando no se tienen garantías 100% de que se vaya a celebrar y esto youtube tampoco debería de permitir promocionar entradas o venderlas para un evento que todavía no se sabe si se va a realizar o no se va a realizar si os ha gustado este vídeo porque a mí me ha gustado hacer este vídeo para que veáis de lo irresponsable que es la gente y las consecuencias que estamos pagando los demás le dais un buen like os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita y recordar que la responsabilidad cae en vuestras manos por lo que tomároslo muy en serio porque las sanciones son cada vez más grandes y pueden conducir hasta penas de prisión en caso de que el delito ya sea más grave como por ejemplo una desobediencia a la autoridad un fuerte abrazo no heliocos y nos vemos en los siguientes vídeos chao os quiero mucho